Beryl tocó tierra a las 5 de la mañana este viernes en Tulum, Quintana Roo, como huracán categoría 2 y se debilitó a tormenta tropical. Las autoridades en Quintana Roo y en Yucatán también se mantienen en alerta debido a los movimientos en tierra y a los efectos de las extensas bandas nubosas que ahora están dejando muchísima agua, mucha lluvia en la península de Yucatán. Según el último pronóstico, Beryl, ya no impactará por segunda vez en nuestro país. Son buenas noticias para Tamaulipas y para todo el noreste. Veracruz, también se esperaba, ¿no? Sí, claro, se esperaba y bueno, tú sabes que el agua que trae esto, pues a veces es más dañino que los propios. Oye, pero Poseidón, Esteban, firme, ¿eh? No se debilitó. No le pasó nada. La estupidez esa de Poseidón, digo, yo he escuchado cosas ya de bajo nivel intelectual, pero lo de Poseidón ya rosa la ignorancia total, porque Poseidón nunca fue parte de ninguna creencia, este, fue mitología. Nada más. O sea. ¿Y cómo acabó acá, no? Oye, pero había unas películas muy padres de Poseidón. Bueno, tú puedes ver también las de Bob Esponja y te diviertes, te diviertes mucho, pero no crees en Bob Esponja. No. O en Calamardo. No, tampoco. O en el señor Cangrejo. Bueno, el trayecto regresará a ser un huracán de categoría 1, este, en su trayecto va a hacer un giro hacia el norte, pero va a pegar, sí, como huracán, pero en Estados Unidos. Lo lamentamos, caballeros de paisanos de allá. Pero no tan fuerte, ¿no? También. Pues categoría 1. Categoría 1. Pero si agarra. Ya va a ser a lo mejor toda la cosa, puede ser en la Luisiana, por allá. New Orleans. Por Nuevo Orleans. Vete tú a saber por dónde. Te saludo con gusto, Héctor Alonso González. ¿Cómo están, amigos? Feliz de cerrar con ustedes esta semanita con mucha información. Y a Rogelio Magaña, ¿cómo andas? Bien, Seban, qué gusto saludarte y saludar al auditorio. Terminarlo juntos, informando. Eso es lo que más me gusta. De la mano. Compartir con ustedes los micrófonos y estas experiencias, hombre. Son maravillosas. Un placer. La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó saldo blanco en Quintana Roo. Se reportan fallas en la energía eléctrica, aunque ya se restableció al 70%. En el municipio de Benito Juárez se realizaron rescates y evacuaciones esta mañana, mientras que los aeropuertos de Cancún y Cozumel se encuentran sin afectaciones y ya listos para que mañana temprano estén, si no es que hoy en la noche todavía. Pero bueno, la información era que mañana temprano ya se reactivaban los vuelos hacia y desde Tulum y desde Cancún. Alessandra Rojo de la Vega. ¡Suscríbete al canal!